El gobernador de Veratruz, Miguel Ángel Yunes Linares, expuso que ha llegado el momento de que el exmandatario Javier Duarte debe pensar en entregarse y devolver el dinero que se robó. Acusó además que quienes robaron dinero de los veratruzanos tenían una estructura piramidal en la que en la punta estaban el exgobernador Fidel Herrera y Javier Duarte. En ese sentido señaló que contra Herrera empieza a armarse un caso con elementos acusatorios muy sólidos que en su momento presentará en la Fiscalía General de Veracruz. Entrevistado en el noticiario de televisión de Carlos Lore de Mola esta mañana, Miguel Ángel Yunes dijo con relación a Javier Duarte que ha llegado el momento en que él mismo debiera pensar si le queda algo de un respeto a sí mismo. De amor por su familia, por sus hijos sobre todo, de entregarse a la justicia y devolverle a los veracruzanos lo que se robó. Él debe pensar en sus hijos que son inocentes, que van a pagar el resto de sus vidas lo que él cometió. Él debe hacer un esfuerzo por tomar una decisión no fácil de entregarse, de devolver lo que enrobó, ordenarle a su banda que devuelva lo que se enrobó, expresó Yunes. Luego señaló al ex gobernador Fidel Herrera como parte de esta banda y lo ubicó en la punta de una pirámide junto a Javier Duarte. Señaló que mientras miles de veracruzanos despiertan con problemas, Fidel Herrera despierta en un palacio en Barcelona, pagado por los mexicanos. Recibe cientos de miles de pesos de sueldo al mes y está tan tranquilo. Eso no puede ser. Tiene que haber una acción de justicia también contra él. Luego reconoció que, entiendo que hay molestia de la gente, lo percibo en Veracruz todos los días, porque quisieran ver detenido ya a Javier Duarte de Ochoa. Al respecto, dijo que el gobierno de Veracruz no tiene la capacidad para detenerlo, puesto que la PGR atrajo la investigación y obtuvo la orden de aprehensión y trabajo en su búsqueda. Confío en que la PGR pronto lo detenga. También insistió en que para que Javier Duarte escapara hubo complicidad. Le prestan un helicóptero del gobierno del estado para que escapara. Por cierto, ya hay denuncia penal. Ya hay carpeta de investigación contra el gobernador anterior, Flaminón Ríos, porque prestaron un helicóptero a un particular, aunque no sea para que huya. Simplemente el hecho de prestarlo ya es un delito y también contra el propio Duarte, porque utilizó bienes del estado sin ser ya gobernador. Pues bien, amigos, todo lo que expresó el gobernador de nuestro estado, pues eran secretos a voces que ya había entre los veracruzanos y pues con estas declaraciones se confirman. Gracias por su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.